Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de MyHeroAcademia de StrongestHero Bienvenidos al final de la cuenta atrás, mañana día... ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Mañana día 18 de mayo tendremos por fin la salida oficial de MyHeroAcademia de StrongestHero No hay hora confirmada, pero como sabréis yo hago directos todas las mañanas Y vamos a estar en directo en Twitch haciendo una maratón de este pedazo de juego Al que sabéis que le eché un ojo hace ya muchísimos, muchísimos meses Lo probamos, me encantó y por fin llega esta ansiada versión global Jugadores o personas del servidor que en este caso quieran jugar en el servidor americano Aún no va a salir, la verdad es que es un poco chinchún que no llegue a salir los servidores, bueno, los dos servidores al mismo tiempo Tendréis que esperar un poquito más, sin embargo podréis jugar a la versión europea Y cuando salga la versión americana, cambiaros al servidor, obviamente empezando una cuenta atrás de cero Lo cual es un poco tostón, es un poco pesado, pero es lo que hay gente, tendréis que tirar de ello Así que sin más, mañana MyHeroAcademia de StrongestHero por fin saldrá oficialmente E insisto, estaremos en una maratón en Twitch desde las 11 de la mañana como siempre Y estaremos hasta que el cuerpo aguante Le daremos un montón de caña, intentaremos grabar un montón de contenido mientras estamos jugando en directo para YouTube Así que estad atentos al canal que también va a haber muchísimas, muchísimas novedades Ya sabéis que estoy enganchadísimo al One Piece Fighting Path Un juego al cual sinceramente me ha enamorado Y este juego de MyHeroAcademia es prácticamente el mismo juego, ya os lo dije el otro día Pero en este caso con una skin de MyHeroAcademia Que me dijisteis que MyHeroAcademia de StrongestHero salió antes que One Piece Fighting Path Con lo cual, pues bueno, One Piece Fighting Path sería una skin de este juego Sin embargo, pues bueno, las ganas están ahí, no se van Bueno, no se van, nos irán hasta mañana a las 12 del mediodía Que es cuando se presupone que va a salir este juego Y es que todos los días a las 12 pm ha estado posteando esta cuenta oficial de MyHeroAcademia de StrongestHero En una cuenta atrás, ¿no? Mañana esa cuenta atrás llegará a cero Y esperemos poder darle muchísima caña Coger a Deku, coger a Todoroki, coger al que se ponga por delante Y obviamente tirar para adelante con muchísimas, muchísimas ganas Mañana, maratón de MyHeroAcademia de StrongestHero en Twitch No te lo pierdas, estaremos en directo muchísimo tiempo Si te interesa el juego, no dudes en pasarte Nada más, nos vemos mañana, hasta luego ¡Descansad! 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 ¡Descansad!